¡Viva! ¡Viva! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, pues vamos con más actualidad, más noticias de nuestro equipo del Real Madrid y sobre todo más noticias acerca de jugadores que están por ver qué ocurre con su futuro. En este caso de Isco Alarcón, quien al parecer no acepta menos de 7 millones de salario en el Milan. Y es eso precisamente lo que está retrasando su acuerdo con los italianos. El asunto es que el Real Madrid, que está muy convencido de venderlo, está viendo que quizá con Ancelotti, que fue además el único entrenador que más o menos pudo sacar lo mejor, la mejor versión de Isco Alarcón en su día, puede ocurrir que haya un cambio de planes y que de repente Isco Alarcón vea una oportunidad de volver por sus fueros en el Real Madrid, precisamente con la vuelta de Carlo Ancelotti. Evidentemente, creo que no es un secreto para nadie que si hay un entrenador que puede sacar lo mejor de Isco Alarcón es precisamente Ancelotti. Daos cuenta de que siendo Zidane también de la cuerda de Ancelotti y siendo un entrenador que en mi opinión también podría haberle dado una oportunidad a Isco Alarcón, en mi opinión acabó ciertamente quemado por la actitud del jugador que finalmente nunca llegó a ponerse en forma y jamás recuperó lógicamente la forma ni la profesionalidad que soltó, en mi opinión, una vez que se marchó Lopetegui del banquillo. A partir de ahí Isco Alarcón no levantó cabeza y desde entonces pues estamos esperando ver qué camino toma el jugador de Arroyo de la Miel que lógicamente, bueno, pues en mi opinión sería mejor que se marchara porque más que nada en un Real Madrid que se pretende y que pretende convertirse, mejor dicho, en altamente competitivo, un jugador como Isco Alarcón que de momento no está demostrando trazas de esa profesionalidad que se le presupone al jugador del Real Madrid está dando lugar. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero el trato con el Milan, cuidado que se puede romper.